El intestino, conocido como el segundo cerebro, es una de las investigaciones más recientes que ha habido dentro de las neurociencias. Se reconoce así porque existen neurotransmisores que se encuentran en el cerebro más comúnmente y el segundo órgano o segundo sistema de nuestro cuerpo, que es el sistema digestivo, es el que va a contener mayormente número de neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias químicas como serotonina, adrenalina o noradrenalina, dopamina, entre otras. Y esta regulación de neurotransmisores va a estar dada tanto por nuestro cerebro como por nuestra microbiota intestinal. La microbiota intestinal son aquellos microorganismos que se encuentran dentro de nuestro sistema digestivo, nuestro intestino. De tal forma que va a haber una relación bidireccional, señales que va a mandar mi cerebro a mi intestino y mi intestino va a llevar señales a mi cerebro y de esta forma se va a regular nuestras emociones. Y esto va incluido la forma en cómo nosotros nos alimentamos. Por eso se le conoce como segundo cerebro, por esa inteligencia que puede tener nuestro sistema digestivo y nuestro cerebro. Por ejemplo, cuando tenemos un problema de ansiedad, comúnmente cuando estamos ansiosos nos duele nuestro estómago. Esto es porque las reacciones de nuestro cerebro al vivir esa ansiedad va a llevar señalizaciones hacia distintos órganos, entre ellos, por supuesto, nuestro sistema digestivo. Cuando estamos estresados nos duele el estómago. Cuando estamos enamorados sentimos mariposas en el estómago. Cuando tenemos alguna manifestación de miedo, angustia, ¿en dónde se presenta comúnmente este miedo o angustia? En nuestro estómago o en nuestro intestino. Incluso podemos tener más movimientos de nuestro intestino. Algunas personas que tienen mucha ansiedad pueden generar o tener, presentar diarrea. Pueden presentar alguna manifestación en nuestro sistema digestivo. Por eso hay una relación muy importante entre el cerebro, nuestro sistema nervioso central, junto con el intestino o el sistema digestivo.